Música Aquí nos faltan muchas cosas Nos faltan muchas... Aquí está Dabajadores de todas las empresas Y en nombre de los socios En los primeros expedientes Que trabajábamos aquí era imposible Lo veíamos, pero al final yo creo que lo hemos conseguido Es que sin hacer ruido Son proyectos que van a tu ministerio Y tenemos apoyo Y se abre un... ...a la generación distribuida Está muy ligado a las... ... 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 ...lo podemos... ...participar solo... ...desde... ...por ejemplo... ...de la punta del orden... ...y que auto lo pida... ...tiene... ...es que se pese, ¿no? ...hay que moverlo... ...un proyecto con unos retos... ...y unos objetivos muy ambiciosos... ...que apoyamos... ...un proyecto de... ...más de 4 millones y medio de euros... ...que espero que consiga sus objetivos... ...que seguiremos muy de cerca... ...y desde luego... ...consolidará de una forma definitiva... ...el liderazgo de la investigación... ...en el hidrógeno en Aragón.